Feliz sábado a todos, bienvenidos. Vamos a empezar la escuela sabática de esta semana con una oración. Padre nuestro que estás en el Santo Cielo, santificado sea tu santo y precioso nombre. Gracias te damos de nuevo por poder estar aquí reunidos. Nos has proveído lugar, nos has proveído un tema, un tema hermoso esta vez. Ayúdanos a exprimirlo, a que todos podamos aportar todo lo que tú quieres que digamos. Que todo sea al final para edificación de la iglesia, que seas tú y no nosotros Señor. Te pedimos que esto sea de edificación para todos los que están aquí y también para los que nos ven en el otro lugar, en otra punta del mundo Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Este trimestre va a ser un trimestre más histórico. Vamos a hablar más de historia. Y en esta semana el título de la lección es Encontrarle sentido a la historia. Zorobabel y Esdras. Todo este momento histórico está ceñido alrededor del cautiverio de Jerusalén por el pueblo babilónico. Recordemos que Jerusalén no estaba haciendo lo que debía hacer y surge la profecía, que también podemos ver explicada en Jeremías, en la cual se decía que Jerusalén iba a ser conquistado por Babilonia. Se insta al pueblo a que se deje cautivar por Babilonia porque si se resistían morirían. Y de hecho pasó. Algunos dijeron, no, no, esto no puede ser, el Señor ya nos salvará y murieron cruelmente. Y en cambio los que obedecieron a Dios se dieron a Babilonia y ahí fueron cautivos en tierra ajena, estuvieron viviendo durante 70 años, como decía la profecía de Jeremías. Entonces, el versículo para memorizar dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los cielos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquí está hablando Ciro. ¿Ciro era hebreo? No, Ciro era persa, ¿no? Y está hablando que Dios, dice Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿A quién es dado todos los reinos de la tierra? Cuando nosotros en general, cuando hablamos de que, ¿a quién es dado todos los reinos, la potestad sobre los reinos de la tierra? Cristo mismo, ¿verdad? Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo como Ciro, en las maneras como la palabra de Dios mismo lo explica, lo llama también de una manera que también es llamado al Mesías. Le llama el ungido. La palabra hebrea para ungido, ¿qué es? Mashiach. El Mesías. Entonces, aquí creo que tenemos que empezar a ver algo que en otros lugares de la Biblia también pasa, ¿no? Que coge a un rey que ni siquiera es hebreo y toma como las veces de Cristo, ¿no? Y es exterior al pueblo hebreo, ¿no? Y fijaros por qué Ciro es muy importante aquí. Vamos a ir viendo que es el rey a partir del cual se genera la liberación del pueblo de Babilonia. ¿Eso nos suena de algo? ¿Sí? ¿Nos suena de algo? ¿De qué? ¿Va a coger micros? Bueno, es un paralelo a lo que Cristo hará al final, ¿no? Liberar a su pueblo, pues, de la esclavitud del pecado para darnos eternidad. Son los paralelos que a veces la Biblia pone, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque recordemos que también hay el rey de Tiro, que se le asemeja a quién, a Jesús, a Satanás. Pues, en cambio, aquí se asemeja a Ciro con Cristo. Él iba a dar libertad a su pueblo y Cristo, ¿qué hará al final? Darnos libertad de los seis mil años de pecado. Exacto. A mí se llama Pastor. Pastor. Sí, que Pastor. A Ciro. Bueno, fijaros porque Ciro, el Ciro vio algo. Él conoció profecía de Jeremías, pero también se vio reflejado en una profecía anterior, que fue dicha por quién? ¿Os recordáis? Por Isaías. En Isaías 44 y 45 se habla del rey Ciro unos 100 años antes, sí, entre 100 y 150 años antes de que existiera el mismo Ciro. O sea, por nombre. Lo dice por nombre. Eso lo podéis comprobar en la misma Biblia en Isaías, ¿no? Y nos dice la lección que Ciro vio esa profecía, vio su nombre escrito y se, vamos, como que se vio en la profecía, se identificó en la profecía. ¿Alguien más vio eso en su vida? ¿Quién más en la historia bíblica? Bueno, es igual, Juan el Bautista también. Pero bueno, son dos de los interesantes también de los que quería mencionar. Sí, y según, creo decir, Ellen White, fue el mismo Daniel el que les presentó las profecías a Ciro. Sabemos que Daniel, que ya estaba en la corte de Babilonia, aunque por el último rey ya no lo tenían en cuenta, cuando Ciro conquista Babilonia, lo vuelve a restituir en un cargo como su mano derecha. Y teniendo de cuenta que fue el mismo Daniel el que le presenta, como dicen, mira, aquí está escrito tu nombre en las profecías. Y por eso nosotros vemos como Ciro aparentemente sí aceptó a Dios, al Dios hebreo. Y se vio claramente, indudablemente, hasta por nombre en las profecías. O sea que es llamado ungido, se reconoce en la profecía, le dan todos los reinos de la tierra, entonces ya vemos como hay unas características que realmente están denotando a Cristo, ¿verdad? Ciro... Una cosita más, y en Isaías dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor. Es mi pastor. Fijaros lo interesante de todo esto, porque luego, cuando vamos más adelante en la lección, nos muestra que Ciro, al ver toda la profecía escrita, en la cual Isaías dice que el templo tenía que ser refundado, ¿no? O sea, fundado el templo, reconstruida la ciudad, él entiende que es él el que debe dar este paso y envía al pueblo hebreo, a los que quisieran ir a restaurar la ciudad, ¿no? ¿Puedo leer el versículo de Isaías 44, 28? Dice, ¿qué dice de Ciro? Hablaba Jehová, ¿no? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Él vio claramente que él tenía que hacer eso. Sí, sí, sí. O sea, su palabra era, vamos, era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Cuando Ciro envía al pueblo, no lo envía con las manos vacías, ¿verdad? Si leemos la palabra, vemos que lo envía con todos, incluso con los utensilios que el rey babilónico, que Nabucodonosor había robado en la conquista de Jerusalén. Y los envía con los utensilios, pero no solo con eso, sino con todo lo que, bueno, los mismos padres de Israel y príncipes de Israel les daban, ¿no? Ofercían por propia voluntad, pero también la gente del pueblo les daba ofrenda para que ellos fueran a reconstruir, ¿no? ¿Eso a qué nos suena también? Egipto. ¿Verdad? O sea, tiene un paralelismo con la salida de Egipto por el pueblo hebreo. ¿Y Abraham? Ah, coge el micro y habla. Que también pasó un poco antes en una cuestión individual en Abraham, que también sale de Egipto con más riqueza de las que entró. Exacto. Fijaros que de Egipto salió el pueblo cada uno por su propio pie o fue liderado. Sabemos claramente que en Egipto fue liderado, ¿no? Por Moisés. Aquí, ¿por quién fue liderado? Zorobabel. Zorobabel. Entonces, si vemos un paralelismo en todo lo que estamos explicando, si hacemos un resumen general, vemos que hay un envío, hay un mandado para liberar a un pueblo. En un caso es Egipto, en otro caso es Babilonia. Moisés saca al pueblo de Egipto. Pero Ciro dice que encarga a Zorobabel que guíe al pueblo a Jerusalén. ¿Zorobabel iba solo? ¿En la guía? Josué. Josué. Fijaros que en la Biblia hay parejas muy interesantes. Siempre el Señor no suele enviar a alguien solo, aparte de Elías, que a Elías no se lee, bueno, aparte de, bueno, Eliseo después, ¿no? Pero en principio él empezó solo, luego pasó su manto, ¿no? Moisés, Josué, ¿no? Ay, perdón, Moisés, Aarón, y luego Josué recogió el legado. Y aquí tenemos a Zorobabel que lo envía con Josué. ¿Y Josué qué nombre es? Yahshua. O sea que el Mesías, el ungido, envía a Zorobabel acompañado de Yahshua. O sea que solo con los nombres, solo con los significados, Jesús está diciendo que el que envía tiene un punto de Jesús también. Habla, por favor. Sí, casi tenemos que intentar hacer una grada de todos los que hablen juntos para que el micro esté cerca, porque si no... Decimos que Josué se identifica con Jesús porque también era sacerdote. Jesús era el gran sumo sacerdote, el supremo. Exacto. Exacto. Luego en Zacarías 4 se nombra otra vez a estas dos personas, Josué y Zorobabel, y vamos a leer un poco más. Porque viendo ese significado de Ciro, el significado de Josué, Zorobabel, ¿qué significará Zorobabel? Si buscamos Zorobabel, si lo queréis buscar en la Strong, vais a ver que está compuesta de dos palabras, Zoro y Babel. Babel, creo que ya nos da una idea de lo que es, ¿no? Babel. Babel es Babilonia, ¿no? Zoro. ¿Qué es Zoro? Bueno, creo que casi que lo busquemos. El primero que lo encuentre, buscamos Zorobabel y lo leemos, porque creo que es mejor que lo vayamos viendo. Zorobabel. Zerubabel. Descendido de Babilonia. Es decir, nacido allí, Zorobabel, un israelita, ¿vale? Si buscamos de las dos palabras, Zerub, que es la primera de las dos, dice, raíz primaria, dice, fluir alejándose. Entonces, Zorobabel sería como fluir alejándose de Babilonia. Por lo tanto, ¿qué es algo que sale de Babilonia? ¿Nos suena eso de fluir y salir de Babilonia? ¿Nos suena de algo? El pueblo de Dios. ¿Y algún mensaje concreto? ¿Nos suena de algo concreto? ¿Nos suena de algo concreto? ¿Nos suena de algo concreto? El cuarto. Salir de Babilonia, pueblo mío. Fijaros que el que lidera al pueblo para salir de Babilonia es alguien que se llama fluir de Babilonia o salir de Babilonia. Es impresionante cómo los nombres están como para certificar a alguien. Y decimos, ostras, ¿por qué todo esto? Sabemos que todo está escrito ¿para qué? Para los que han alcanzado los fines de los tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, está diciéndonos que hay un líder que sale del pueblo, que libera al pueblo de Babilonia, que a su lado está Yahshua, o sea, que está Jesús mismo y que lleva al pueblo a Jerusalén de nuevo. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió, hemos dicho, ¿cuándo? 70 años después, ¿no? del cautiverio. Los números ya nos están diciendo cosas también, ¿verdad? Hay un 7 ahí. ¿El 7 qué es? El 7. Recordemos, séptimo milenio, ¿verdad? Por lo tanto, tiempo final. Igual que los 70 años, el año 70, cuando Jerusalén es atacada por el Imperio Romano, ¿no? Que también sabemos que el Anahuay lo relaciona en paralelo con lo que pasará al tiempo final, ¿no? Cuando estemos apresados y nos persigan, ¿no? Las señales para huir, ¿de acuerdo? O sea, ese 70 está siempre trasladándonos, ese 7 está trasladándonos siempre al tiempo final. Por lo tanto, esto nos obliga, nos obliga a leer y a ver toda la lección. No solo esta, sino todas las que vamos a ir viendo a partir de ahora con la reconstrucción de Jerusalén y el templo en esa clave. Nuevamente, es un paralelismo con el tiempo del 100, como tú comentabas, ¿no? Porque ellos salen de Babilonia para ir a Canaán otra vez, que habían perdido. Exacto. Como cuando salieron de Egipto, iban a Canaán, ¿no? Exacto. Y hoy, pues, el deseo del pueblo de Dios, ¿qué es? Salir de esta Babilonia mundanal, ¿no? Para ir, ¿dónde? A la Canaán, pero esta vez celestial. Celestial, exacto. Todos son paralelismos con el tiempo del 100. Es que es impresionante. Si nosotros vemos, ahora me gustaría recordar el culto, fue la semana pasada de Luis, ¿verdad? El tuyo fue la semana pasada sobre el templo. Sabemos que el templo, sabemos que el templo representaba el cuerpo de Cristo, ¿no? También esos tres días, ¿no? Si lo destruís, al tercer día era, ¿no? Redificado y hablaba de su cuerpo, ¿no? Pero vimos también en el culto de la semana pasada como ese cuerpo estirado de Jacob, ¿no? En el monte, en el monte Moria, con la piedra donde estaba apoyado, estaba representando también a ese templo, ¿no? Y como el pueblo, o sea, la tradición judía reconoce que allí, pues allí, en el mismo lugar donde se colocó la piedra, pues también se colocó el templo y el lugar santísimo, etcétera, puede ser, en el momento ese era el Israel literal, era el Israel sanguíneo, digamos, pero sabemos que por la promesa todos aquellos que, pues tienen fe en Cristo son hijos de Abraham, ¿no? Por lo tanto, Israel es el Israel espiritual el que está ahí tumbado, ¿no? Y vimos como ese templo estaba representando que a los que aceptan a Cristo y resucitan con él, ¿no? En resumen, ¿qué es eso? ¿Quiénes son los que aceptan a Cristo y resucitan con él? ¿Quiénes son o quiénes somos? El pueblo de Dios, y eso es la iglesia, ¿verdad? Es muy interesante porque Elena White, Elena White relaciona el templo con la iglesia, también, ¿eh? Tiene textos, tiene citas donde relaciona el templo con la iglesia, incluso con el lugar donde nos reunimos, donde vamos a adorar a Dios, ¿no? O sea, que el templo representa muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que define a la iglesia? Muchas veces hemos dicho algo que nunca se menciona en las lecciones, ¿no? De Escuela Sabática, ¿qué es lo que define la iglesia? El mensaje. Entonces, cuando tú restauras el templo y restauras Jerusalén, ¿no? No estás restaurando solo a la gente, ¿no? No estás restaurando solo un edificio, ¿no? Se está restaurando ¿qué? Si leemos todos los versículos y citas al respecto, dice que lo primero que edificaron fue el altar de sacrificios. ¿Por qué? Porque querían ya empezar a qué? A adorar, ¿no? O sea, que lo importante era no solo el templo en sí, sino lo que realmente se iba a hacer en ese templo, ¿no? Dice Elena White que incluso muchos de los que estaban reedificando el templo con Zorobabel y Esdras y demás, algunos de ellos se sentían mal porque no era igual de esplendoroso que el de Salomón. Y dice que esa tristeza, dice que si ellos hubieran sabido lo que implicó en el retraso de la construcción de ese templo, dice que se hubieran bueno, se hubieran asustado de las consecuencias, ¿no? De lo que fue esa, digamos, esa comparativa visual, ¿no? O sea, había muchos que realmente iban de corazón humilde, decían yo quiero volver a elegir el templo para volver a adorar a Dios, ¿no? Pero otros iban con la idea de hacer un templo igual que el anterior, ¿no? Para volver en casa, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este, ¿no? Volver a hacer lo que luego hicieron en el año 70 en Roma, ¿no? Cuando, perdón, en Jerusalén, cuando Roma vino, ¿no? Templo de Dios es este, ¿no? Y se escondieron todos en el templo esperando que nadie les hiciera daño y, ¿qué pasó? Volvieron quemados dentro. O sea, que ya entonces se veía esa diferencia, ¿no? Entonces, no levantaban solo un templo de piedra, estaban levantando el mensaje, estaban levantando la profecía. Porque, ¿qué era el templo? Si no, una profecía constante, ¿no? Era el antitipo del tipo, ¿no? Tenía que venir Cristo. Ese era el mensaje entonces, ¿no? Y era la manera de predicarlo también. Con todos los ritos diarios, ¿no? Con las fiestas, con el Yom Kippur. Todo. Hoy en día, ¿hoy en día es ese el mensaje? Hoy en día es restauremos el templo. Bueno, los antelos en el siglo III o IV o III se restauran en el siglo II. Pero, hablar, hablar, hablar con el micro cerca, por favor. Nosotros vemos que lo que empieza a partir de 1844 es la restauración del santuario. Y es la restauración del mensaje al mismo tiempo. Y eso no terminó con los tres ángeles, digamos. El cuarto es el que termina de hacer la obra definitiva. Y, también un tema, ¿por qué primero el altar del sacrificio? ¿Por qué era lo primero que se ponía? Bueno, eso nosotros en nuestra vida espiritual como santuario, también lo primero que tenemos que poner que es la cruz. Es nuestro altar. Es el altar del sacrificio. Y a partir de ahí, todo. Fijaros, dice que incluso encontraron, cuando reedificaban, encontraron restos del antiguo templo. Piedras grandes y las, y las, digamos, las reutilizaron, ¿no? Fijaros qué relación también con el mensaje actual, ¿no? Se recogen los antiguos, las antiguas sendas, se recogen los antiguos conocimientos que han estado ahí siempre, pero que fueron machacados, los han sido machacados. ¿Y qué hacemos? Intentamos, ¿qué? Restituirlos. Y si falta algo que se ha perdido, se recupera y se pone, que quizás no será tan esplendoroso como en aquel momento, pero el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Lo de los seis mil años, por ejemplo, ¿no? Estaba ahí, era una piedra muy grande, ¿no? Se quitó, se pegó una patada, pero hay que volver a ponerla, ¿no? Esa es la idea que quería transmitir para toda la lección de todo el trimestre, ¿eh? Que lo leamos en esa clave. Es muy interesante la historia, no digo que no, ¿eh? Pero creo que tenemos que también concentrarnos en lo que nos está diciendo para hoy, ¿eh? La misma Elena White dice que necesitamos nenías, estras, ¿no? Gente que no se desplegaba ante nada. Esdras era escriba, dice, y enseñaba, y su mayor, digamos, anhelo era enseñar a los demás sobre la ley de Dios. Eso era lo que le movía, ¿no? Por lo tanto, me gustaría leer Zacarías 4, yo quería comentar algo antes que hablabas, ¿no? De esta escuela sabática, hablando de estras y enemías, yo ayer la estuve repasando, y claro, hay mucha historia, hay muchas cosas que, bueno, que en teoría nosotros ya tendríamos que saberlas, al menos, no digo que manejarlas así tan al dedillo, bueno, deberíamos, pero al menos saberlas, y al poner estas escuelas sabáticas se va repitiendo, bueno, lo que todo adventista debería saber sobre historia, sobre los 70, los 70 años, del, bueno, todo lo que, lo que marca la escuela, lo que marca esta lección y a partir toda la lección, ¿no? Y lo que comentabas, ahora, claro, es tiempo de todas estas profecías que ya tuvieron un cumplimiento ponerlas en el contexto de la verdad presente del día de hoy, porque hay mucha parte de la Biblia en el que ha sido profecía, pero que también se volverá a cumplir, y entonces, ahora, una vez más, lo que hacía, el llamado, ¿no?, a la gente de que estas escuelas sabáticas de este trimestre, pues, trataremos de eso, ¿no?, de ponerlas en el contexto del tiempo del fin, porque realmente serán muy interesantes así de esa manera, conociendo, bueno, y habíamos hablado anteriormente acerca de la reforma de Esdras y Nemías y de cómo tienen un paralelismo con los reformadores de hoy en día, ¿no? Entonces, realmente, sí, la historia está bien, deberíamos de saberla, no deberíamos, o sea, sí que deberíamos de mencionarla para que no se olvide, pero tampoco ir tanto en hacer y tanto hincapié en esto, porque es algo que ya nosotros debemos de saber muy bien, y que, ¿qué debemos de hacer? pues aplicar todo esto al tiempo del fin, cosa que a lo mejor no se hará en las iglesias, pero que nosotros trataremos de hacerlo así, ¿no? Las profecías cumplidas son muy importantes porque demuestran lo que Dios ha predicho, ¿no? y se puede confirmar y comprobar que Dios existe, pero, claro, nosotros en principio eso tenemos que asumirlo, ¿no? ¿ya? Yo quería comentar algo. Bien, obviamente, esta lección es de Esdras y Nemías, que son dos personajes como si fueran dos gemelos, ¿no? Dos hermanos gemelos que hacen, prácticamente participan en la misma misión, el mismo propósito, con una diferencia muy poca de tiempo, pero son contemporáneos, digamos que Esdras lidera el segundo, digamos, la segunda camada de gente que va, que vuelve y Nemías la tercera. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante rescatar, a veces, bueno, yo pienso que en cualquier iglesia, pero entre nosotros también, a veces puede surgir una discusión en el buen sentido, ¿no? Que si hay que actuar así, que si hay que hacer, por ejemplo, la otra vez en el grupo, bueno, no voy a dar muchos detalles, pero en el grupo WhatsApp, con el tema del chat, de que si hay que hacer así, bueno, si vemos cómo era el carácter de Esdras y Nemías, son como las dos caras de una moneda, pero eran como en cierto aspecto antagónicos, es decir, Esdras, ante los problemas y las rebeliones de sus hermanos, ¿qué hacía? Se arrancaba los pelos de su propia barba. Nemías, ¿qué hacía? Se los arrancaba a los otros. Es decir, uno era como para adentro y el otro era como para afuera. Ahora, ¿la Biblia dice que uno era mejor que el otro? Que uno sí era el carácter de Dios y el otro no. Entonces, es bueno para ver eso, que también hay temperamentos diferentes y no todos actuamos de la misma manera, pero no, es verdad que el carácter de Cristo es el que es, pero vemos esta cosa bien dispar entre Esdras y Nemías. Los pone como dos personajes iguales, paralelos, que hicieron la obra y Dios los ensalza a los dos, pero uno actuaba de una manera y el otro actuaba como a la contraria. Uno era más introvertido y el otro más extrovertido y es muy interesante eso. Sí, porque fíjate, Esdras, ¿qué se ocupó básicamente? Del interior, del templo, ¿no? De la zona, de aleccionar a la gente, con Zorobabel también, ¿no? Y Nemías, ¿de qué se ocupó? De la muralla. De la muralla. Dormían con la espada puesta. Decía, y vestidos preparados por sí, claro, era un carácter muy diferente. Ahí intentaban entrar de cualquier manera, incluso los mismos propios hebreos que estaban fuera decían, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis reconstruyendo esto? Que Nemías es muy interesante. Hay una, hay un paralelismo brutal también con lo que se está viviendo hoy. Es brutal. Se hizo algún análisis en las conferencias sobre la oración, que recomiendo, porque ahí se sacaron todos los textos y las comparativas con el día de hoy, con el tercer Elías de hoy. Y es muy fuerte, muy fuerte. Es muy interesante, ¿no? Comparar, diré, sí, comparar con Esdras y Nemías que hacen una reconstrucción interior y exterior, ¿no? Que en la cual también el tercer Elías hace esa reconstrucción interior y a la vez también exterior. Por eso veo en esto que Ciro, como ya era conocedor de Dios y de todo lo que profesaba el pueblo de Dios en ese tiempo, él vio la coherencia que tenía Esdras exteriormente también, ¿no? Y por eso lo eligió para que él también llevara, ¿no? al pueblo de Dios. porque dice que Ciro vio que él era un hombre tan íntegro y que era dado a las cosas de Dios, ¿no? Y su interés por las cosas de Dios. Y quien más, el más, el que, más indicado para poder también ser parte y como líder, ¿no? Entonces, y además no solamente a él, dice que hay algunos otros líderes que también el rey Ciro eligió, era también por eso, ¿no? Entonces, también es eso tan importante que no es fácil esa coherencia que con lo que nosotros hablamos y con lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué? Porque un rey se fijó en todo eso también, que bueno, que también puede en este tiempo haber gente que sea muy importante, gente intelectual, ¿no? Que a la vez también tenga esa referencia, ¿no? De ver también tanto lo interior y lo exterior, ¿no? En fin, evidentemente Esdras daba ejemplo, ¿no? Pero sí, Esdras se ocupaba más de eso, de aleccionar, de llegar a la gente, que la gente estuviera llena de la ley, que conocieran todos los, pero Neemías actuaba, ¿no? De hecho, lo define a Esdras como piadoso y celoso, Elena White, ¿no? Piadoso de verdad, no un piadoso equivocado, como hablaba con, como decía del tercero de ligas que saldrá, sino piadoso, pieti, o sea, piadoso y celoso, o sea, que realmente era más, se controlaba más, ¿no? En ese sentido, quizás en ese momento también se necesitaba más eso, ¿no? Una parte y luego de la otra parte activa, ¿no? Un poco donde, ¿podéis encender el ventilador, por favor? Si sabéis cómo va. Creo que hay un, ah, está desenchufado, vale, así no hay seguro. Bueno, un poco centrándonos aún en Zorobabel, bueno, dice Elena White que entre la primera tongada y la segunda tongada de exiliados o de retornos a Jerusalén también hubo 70 años, dice Zorobabel a la segunda, a Esdras y demás, también hubo 70 años de separación, o sea, es interesante. Y, y bueno, bueno, esto, en Zacarías 4 nos vuelve a hablar de Zorobabel y me gustaría que estuviéramos atentos a lo que dice de Zorobabel porque viendo lo que significa su nombre, viendo que lideraba el pueblo que salía de Babilonia y que volvía a Jerusalén, vamos a ver a qué nos hace referencia y me gustaría que hiciéramos una comparativa con el ministerio, con el ministerio del tiempo final, ministerio cuarto ángel, a ver si vemos algo que nos suena. Dice Zacarías 4, si lo queréis seguir también en las Biblias, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Aquí es visión, creo que es Josuel que tiene aquí la visión aún, ¿verdad? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, sí, como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y hay aquí un candelero, todo de oro. Está habiendo un candelero, todo de oro. ¿A qué se refiere normalmente el candelero? A la iglesia. Un candelero que siempre está con la llama, siempre está con la luz, siempre está emitiendo luz, esa debe ser la iglesia, debe ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo, iluminando con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con un depósito encima, todo esto ya lo analizaremos en su momento, ¿vale? Pero un poco para que nos pongamos en situación. Y sus siete lámparas encima del candelero y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Hasta el momento está definiendo básicamente una menorá, ¿verdad? Lo único que diferente que hay es un depósito, un depósito como que recibe algo ese depósito. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda del depósito. Para que nos hagamos una idea del candelero, el depósito y a la derecha y a la izquierda dos olivos. Dos olivos. ¿Dónde más salen dos olivos? Apocalipsis. Proseguí y hablé diciéndole al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Fijaros, ¿eh? porque los olivos, el depósito, la lámpara iluminando, es palabra de Jehová a Zorobabel. El guía, el que hacía de carnero, ¿no? Como vimos el otro día, que llevaba a las ovejas. ¿Eh? que dice, no con fuerza, ni con el poder, sino sólo con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Vendrás a ser una llanura y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. O sea, que los caminos se aplanarán, es igual si hay una montaña delante, ¿eh? El Señor la aplanará delante de Zorobabel. ¿De qué se encargó Juan el Bautista? ¿Recordáis cómo definía la obra de Juan el Bautista en el agua? ¿Cómo la definía? Con un camino. ¿Eh? Restaurará el camino, dice que allanará los huecos y bajará los, y dejará el camino preparado para que venga Jesús, ¿verdad? Y recordemos siempre el paralelismo con el tercer Elías. Vino palabra de Jehová mi diciendo, las manos de Zorobabel echaron el cimiento en esta casa. Por lo tanto, ese guía pone las bases. Pone las bases para que se restaure el templo. Barra, mensaje. Y sus manos, y barra iglesia también. Siempre, cuando veamos templo, me gustaría que siempre estuvieramos haciendo eso, la iglesia, el mensaje. Y sus manos la acabarán. Fijaros, ¿eh? Era necesario que Zorobabel estuviera en el cimiento y en la piedra angular. En el principio y en el final. Era necesario, ¿eh? Que estuviera preparando un pueblo. Que lo dejara preparado. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. O sea, por la obra de Zorobabel reconoceremos que Dios fue enviado al pueblo por su obra. ¿De quién iba acompañado de Josué? De Yahshua. Porque los que menospreciaron el día de los modestos comienzos se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Os suena algún ministerio con modestos comienzos? Y Zorobabel mantiene la plomada. ¿Qué quiere decir eso? Los que han hecho albañilería ahora no sé la plomada si la ponen porque últimamente las paredes que veo construir no son muy rectas. Ahora va todo con láser. Ahora va todo con láser pero aún así. No sé qué pasa pero... El que pone la plomada ¿Os suena algo de la plomada también en otros versículos de la Biblia? Creo que Ezequiel ¿no? ¿Ponería plomada también? ¿Pondría plomada? ¿Era para medir? No recuerdo ahora exactamente. Ahora no recuerdo es que no lo busqué. Creo que es Ezequiel o Amos no sé no sé si alguien lo quiere lo puede buscar. Poner la plomada es que es que tú pones el peso con un plomo un hilo y un plomo ¿no? Y tú marcas dónde se debe construir y en qué dirección para que todo vaya bien recto. Bien recto. No puede haber equivocación. Pues está mal construido se cae o es efectuoso etc. Entonces el que guía la construcción el que lleva la plomada el que dice aquí y allá esto lo va a ver. Desde los comienzos modestos hasta el final. Es interesante que si buscas plomada en la Strong dice raíz primaria probablemente iluminar. 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 Les guía en el camino. Les dice por aquí por aquí construir en esta dirección. Y siempre controlando que no se salga en una piedra de sitio. Si se sale en una piedra de sitio si está mal puesta ¿qué hay que hacer con esa piedra? ¿Dejarla ahí? O se quita y se pone otra o se pule ¿no? Para que quede bien ¿no? Si al final no se puede pulir se tiene que extraer. Era Zorobabel el encargado de esto. Por lo tanto hay que respetar lo que dice Zorobabel porque dice que veremos en él reflejada la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué dice aquí? ¿Se vuelve sobre la plomada? Lé, lé. Dice en 2 de Reis 21.13 dice y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acap y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea ¿con qué relación has tirado a poner la plomada? Con limpiar ¿verdad? Hay un juicio. Limpia al pueblo. Se lecciona echando la plomada. Es como si fuera un examen de todos por lo tanto es un juicio a todos. Vamos a ver tú cómo llevas tu vida. Echa la plomada. Esto no está recto. Echa la plomada. Echa la plomada. Pero es un juicio que no es que él sea juez sino el mensaje es juez. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Juan el Bautista? Juan el Bautista dice que ponía el hacha al pie del árbol pero él iba a la gente a echarla ¿no? Él daba el mensaje pero el mensaje ponía el hacha al pie del árbol. Quiere decir que estaba ahí que si no aceptabas ese mensaje si no lo asumías si lo rechazabas voluntariamente diciendo pues no yo no quiero seguir a Dios ¡pam! Corta ¿no? ¿Eso es juicio? ¿Eso es juicio? Mensaje es la plomada también Los que menospreciaron el día de los modestos comienzos es que me gusta reincidir aquí porque menospreciar lo que parece humilde lo que parece no es que ¿cómo puede ser que eso funcione o que salga? Mira los que menospreciaron el día de los modestos comienzos los que dijeron eso no va a ninguna parte los que dijeron siempre estás hablando de de masones o siempre estás hablando de no sé qué de los que menospreciaron ¿qué pasa luego? ¿se alegrarán? dice ojalá algunos lo han hecho pero otros no y verán la plomada en las manos de Zerobabel estos son siete siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra fijaros que interesante ojos de Jehová que recorren toda la tierra ¿qué era el cuarto ángel? ¿qué era el mensaje final del pueblo de Dios? ¿a dónde va a llegar? a todas las naciones y entonces viene el fin ¿verdad? por eso se va a reconstruir todo el templo por eso se va a reconstruir toda la iglesia todos los que estén preparados para ese momento ahora que dices que muchos habían menospreciado en la historia cuenta que cuando fue cuando se hizo el llamado para que el pueblo volviera a reconstruir todo lo que era Jerusalén muchos que habían adquirido muchas riquezas no quisieron volver y se quedaron allá en en Babilonia ¿no? pero ellos ¿por qué? porque habían adquirido tanta riqueza y honores y todo que dijeron bueno yo para qué voy a ir para allá donde no hay nada y hay una vida incierta que no sabe cómo vamos a ¿no? y la gente que fueron la gente que fueron era a lo mejor gente que a lo mejor no les fue bien dicen ¿no? que no les fue bien allá y bueno volvieron pero muchos oyeron y volvieron pero luego aquellos que que dijeron que no vamos a ir a ese lugar para mí menospreciaron ¿no? esa lo veo así y luego más adelante vemos que ellos por no salir de allá casi fueron exterminados ¿no? por no salir de ahí y ahora ¿qué está pasando? está pasando casi lo mismo ¿no? la gente que bueno los de la los del pueblo de Dios están menospreciando el mensaje el mensaje que es el mismo que siempre hubo desde ya ¿no? cuando cuando empezó y están menospreciando estas grandes verdades y cuando llegue el momento es que ya no habrá de que casi fueron exterminados es que serán exterminados completamente yo quería quería algo bueno que ya he comentado con la pacificaciones de Satanás como la gente que dice que no habrá tercer templo incluso el dentista realmente no saben lo que es es decir como Satanás está pacificando la obra de Dios de lo que estamos hablando la reconstrucción la restauración del templo en este sentido el templo ya su iglesia es verdadero lo que ya cumplió pero al mismo momento Satanás se quiere reconstruir el tercer templo exacto estamos hablando del tercer templo sí señor estamos hablando del tercer templo en realidad tercer templo de Dios hablé más y dije ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? hablé aún de nuevo y le dije ¿qué significan las dos ramas de olivo que hay al lado de los dos tubos de oro por medio de los cuales es vertido el aceite dorado? y me respondió diciendo ¿no sabes qué es esto? y dije señor mío no y él dijo estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra ¿y esto nos obliga a ir a dónde? es que nos obliga ¿no? ¿lo ves Giuseppe o no? muchas escenas de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento nos obliga a ir a Apocalipsis 11 y vamos a leer solo un poco de Apocalipsis 11 porque solo para ver un poco algo más de este Zerobabel ¿qué hemos dicho que era Zerobabel? salid de Babilonia ¿verdad? salid de Babilonia pueblo mío salid de Babilonia vamos a leer del 1 al 6 entonces se me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo aquí también está midiendo está midiendo a un pueblo también levántate y mide al santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él ¿hay paralelismo aquí? ¿hay paralelismo? Zerobabel está construyendo con plomada un templo ¿verdad? y aquí está hablando también ¿de qué? de con caña medir cuánto mide el templo para ver los que adoran en él también no solo la piedra no, no todos los que están adorando en él o sea que está midiendo corazones también ¿cuántos caben ahí dentro? y el patio que está fuera del santuario déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa durante 42 meses y concederé a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio estos son esos tres años y medio ¿verdad? estos testigos son los dos olivos interesante ¿verdad? antes que he dicho que eran los dos olivos los dos ungidos y ahora que hay dos testigos que son los dos olivos por lo tanto testigos ungidos ¿no? por similitud si un olivo es un ungido y un olivo es un testigo un testigo es un ungido ¿no? y si alguno quiere perdón sí, sí, sí y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra estos son testigos estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de toda la tierra y si alguno quiere hacerles daño sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera estos tienen la potestad de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía ¿quién tenía el potestad esta? Elías ¿verdad? aquí tenemos un espíritu y tienen potestad sobre las aguas para convertirse en sangre ¿esto a quién lo recuerda? era Moisés ¿verdad? y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran vamos a dejarlo aquí de momento hay dos testigos hay dos ungidos hay dos olivos y hace referencia a dos espíritus muy concretos Elías y Moisés y lo está ligando con Zacarías y reconstruir el templo y salir de Babilonia y guiar a un pueblo y llevarlo a Jerusalén recordad que estuvimos hablando de primavera a otoño de las características de ese tercer Elías y de Juan el Bautista ¿cómo estaba recogiendo qué? el espíritu de Elías el espíritu de Moisés y el espíritu de Cristo ¿y con quién ¿y quién iba a acompañar a Zorobabel? Josué Yahshua Josué Jesús también ¿no? y Ciro el que lo enviaba el ungido son demasiadas coincidencias lo iremos analizando un poco más pero creo que está claro que nos hace una referencia explícita al tiempo final y a un pueblo y a un guía del pueblo un guía un maestro un instructor quería llamarle como queráis ¿de acuerdo? pero que es la cabeza visible de la cabeza invisible ¿eh? o sea la cabeza visible que representa la cabeza invisible y que lleva un cuerpo hacia un lugar y el cuerpo es el cuerpo de creyentes ¿no? entre los escritos de Daniel White y los textos bíblicos creo que nos están dejando bastante claro incluso el nombre de Zorobabel que es lo que más me es lo que me hizo realmente ver las cosas ¿no? salir de Babilonia es salir de Babilonia muy bien yo quería hacer una relación con esto porque realmente sin duda los tres Zorobabel y Josué están de alguna manera profética en Zacarías y Zacarías llevaba a la totalidad y este capítulo siempre obviamente se ha puesto en el pasado ¿no? pero recuerdo cuando José presentó este capítulo que él mismo expresó como una especie de sentimiento de muchos teólogos que decían bueno este capítulo pues la cronología del Apocalipsis parece inclusive como un medio despolgado medio mal puerto al parecer tendría que estar puerto antes de Apocalipsis pero obviamente está puerto donde tiene que estar entonces que estuvo en el pasado pero estará en el futuro Apocalipsis no sé bueno sino esas maneras que tiene la Biblia de ser atemporal ¿no? ¿por qué la Biblia es atemporal? porque está preparada para que se pueda leer en diferentes capas en diferentes momentos en diferentes conceptos de la historia ¿no? y por qué a veces antes está antes y después ¿no? mira este capítulo está después del que tiene que estar antes y luego para entenderlo porque una vez es antes y luego cuando pasan cien años es después ¿no? sí ya hemos creado la grada de hablantes la grada parlante la hemos creado ahora mismo si alguien más quiere hablar por favor que se bueno es lo que antes hablábamos de los paralelismos el capítulo 11 está hablando acerca de la revolución francesa ¿no? todo lo que implicó y aquellos tres años y medio que hubo de esa persecución tremenda con la Biblia pero bueno es todo un paralelismo ¿a qué? por eso decimos que hay significados y profecías que tienen doble significado como decía Salomón lo que fue volverá a ser es decir esa persecución de tres años y medio que hubo en Francia será la misma persecución que habrá de tres años y medio ¿cuándo? al final del tiempo cuando salga la ley dominical es decir que hay paralelismos tenía que estar antes tenía que estar después tenía que estar ahí porque está ahí y es útil pues para el pasado para el presente y para el futuro inmediato que nos nos cerca ya es muy interesante como esos dos los dos testigos tienen esas características a mí lo que más me da ese punto de actualidad es características de los dos testigos la capacidad de cerrar el cielo la capacidad de las plagas dijimos cuando presentamos el apocalipsis que era la palabra de Dios el antiguo y el nuevo testamento tienen poder y se ha visto Satanás ha querido destruir la palabra de Dios y a través de estos 1260 años no ha podido porque siempre ha habido algún valiente algún seguidor fidedigno del Señor que ha estado escribiendo esa palabra reescribiéndola y bueno tenemos el ejemplo de los valdenses y otros ¿no? como compartían esas porciones de la Biblia que el Señor ha protegido de acuerdo que sabemos que hay muchas Biblias que están adulteradas pero con todo y con eso en ellas se puede encontrar la salvación se puede encontrar la verdad a pesar de el daño que el diablo ha querido infrigirle la palabra de Dios ha sido guardada por el mismo porque es su palabra y tienen ese poder cuando surgen cosas en este mundo en cumplimiento a la profecía ¿de dónde surge? de la palabra de Dios y todo está de acuerdo a la palabra de Dios a la voluntad de Dios que es su palabra que es la Biblia por eso tienen ese poder de cerrar los cielos de hacer caer desastres o de dar bendiciones tienen ese poder y esos tres años y medio también otra vez a él a ver a mí lo de los dos ungidos bueno siempre me ha tenido en vilo también dos ungidos pero si vemos un poquito Zorobabel y Josué es salir de Babilonia y Jesús tercer Elías y Jesús si vemos Moisés y Aarón porque hemos comparado esta salida con Egipto ¿cómo le dice Dios que es Moisés y qué le dice Dios que es Aarón? serás Dios sí díselo 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 ante Faraón y Aarón tu profeta y Aarón tu profeta serás Dios y tu profeta dos ungidos y uno de ellos es Dios uno de ellos es Jesús y el otro el profeta recordemos también que en simbolismo el olivo siempre puede representar como árbol una persona entonces hay aceite dorado hay Espíritu Santo y dice que eso representa cuando veas esto esto que estás viendo ¿qué es? la voluntad de Dios para tu pueblo lo que Zorobabel está haciendo es la voluntad de Dios para tu pueblo hay que pensar creo que seriamente en que lo que estamos presentando el primer otoño es realmente impresionante porque está asociando a Jesús mismo con el tercer Elías como cabeza visible y eso vamos tiene que tocarnos fuerte porque si no también eso puede hacer que estemos escuchando cosas muy raras de otras personas hoy estamos hablando aquí estamos hablando de toda una serie de líos que se están pegando con los calendarios en otros en muchos lugares que hay que bueno hay que ser muy consciente de dónde estamos lo que decíamos siempre ¿dónde estamos? para que esa escalera que se puso ahí en luz en Betel la podamos coger y subir al cielo ¿dónde estamos? hay un concepto más porque acá estamos hablando obviamente tan importante el tema del liderazgo todos los paralelismos pero vemos que en toda esa profecía está representado en un candelero en un candelabro y que hablábamos ¿qué es? la iglesia cuando hablamos de las siete iglesias como los siete candelabros pero acá se representa veíamos tema de tercer Elías tema de Jesús y un candelabro muy glorioso final sabemos que para el final hay una iglesia triunfante entonces también cuando hay gente de lo que hablamos recién de los mensajes y de tantos que están hablando hay gente que piensa que la gente irá cada uno por su lado y venga la lluvia tardía y ahí Dios forma los 144.000 y los junta no, no el Espíritu Santo con toda su plenitud se derramará ya sobre una iglesia formada es decir Dios está formando una iglesia el santuario está reconstruyendo el santuario y obviamente hay un serobabel claro como lo hubo en ese tiempo y siempre lo ha habido pero esa importancia también de que hay toda una iglesia y ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde estamos parados? ¿en qué plataforma? ¿estamos en la verdadera iglesia? ¿estamos en el verdadero remanente? ¿o todavía estamos ahí esperando qué cosa? yo también quería bueno aprovechando que Javi acaba de hacer este comentario que hay una iglesia triunfante la iglesia triunfante y que estamos viendo como realmente todo lo que lo que fue es lo que será como el apocalipsis como tanta cosa en la Biblia tiene doble cumplimiento y yo aprovecho para hablando de puertas cerradas de puertas abiertas de cosas que se abren y se cierran aprovecho para comentar un poco acerca de esto que si Dios permite tendremos un tema con acerca de la puerta cerrada y la puerta abierta como ocurrió en en 1844 cuando hubo el mensaje de que Cristo volvía ¿no? que al final no era ese el evento pero que hay un paralelismo tanto con el tiempo del fin ya lo hemos hablado y veremos como esa iglesia triunfante que esa iglesia que al final quedará tiene mucho poder con la iglesia de Filadelfia yo sé que Filadelfia ya se cumplió en el pasado pero si nosotros vamos a leer Filadelfia hoy con los ojos del tiempo del fin veremos que hay un paralelismo impresionante y que es la única iglesia a la que Jesús no le dice cosas malas simplemente le da le da elogios ¿no? y por qué será bueno ya veremos más acerca de eso porque es que cuando empezamos a ver la profecía en el pasado pero hoy en día con tanta luz que el Señor nos ha permitido y la empezamos a ver con los ojos del tiempo del fin es impresionante como la Biblia se cumple se ha cumplido en el pasado y como otra vez se vuelve a cumplir en su tiempo pero es impresionante lo que se está empezando a vislumbrar aquí con el tema de que empieza la escuela sabática de estas enemías que bueno no saben realmente los escritores de la escuela sabática que bueno escriben las escuelas sabáticas con un tema y al final pues Dios lo utiliza de una manera para sacar cosas interesantes hay otra iglesia que también Dios no le hace ninguna reprimenda que es Esmirna y que representa la iglesia de los mártires y sabemos que va a haber aparte de los 144 un gran martirio también bueno yo no quería leer más pero Apocalipsis 11 7 dice cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también el Señor fue crucificado ¿qué dice aquí? ¿quién es la gran ciudad donde Cristo fue crucificado? Jerusalén ¿y con qué la compara? con Sodoma y Egipto ¿y qué está verificando Jerusalén? ¿Y Jerusalén qué es? la iglesia ¿no? entonces aquella asociación que hicimos con respecto de los caballos recordáis que al final dedujimos que Egipto era esa iglesia digamos denominacional que al final acaba siendo hermana de la caída de Babilonia aquí ya no está diciendo que realmente Jerusalén era Babilonia Sodoma y Egipto bueno pues nada con esta puerta abierta hablando de puertas con esta puerta abierta con estas ideas en la cabeza creo que va a ser una lección importante impresionante para poder ir viendo los paralelismos como que estamos viviendo hoy en día más adelante en la lección ya nos habla más de Esdras nos hace leer toda una serie de versículos bíblicos en la lección del martes por ejemplo dice esdras del 7 del 1 al 10 dice pasadas estas cosas en el reinado de Artajer que es rey de Persia esdras hijo de Seraías hijo de Azarías hijo de Ilcías hijo de Salum hijo de Sadoc hijo de Aitop hijo de Amarías hijo de Azarías hijo de Merayot hijo de Zeraías hijo de Ucí hijo de Agusía hijo de Finés hijo de Eleazar hijo de Aarón por lo tanto es hijo de sacerdotes este Esdras subió de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas cantores porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerges Fíjense otra vez el séptimo año y hay una cosa que no he dicho antes que Ciro hasta dijo partes de las medidas que tendrían que ser el nuevo templo dijo creo que fue setenta de ancho y setenta de alto eso lo dice Elena White también o sea que también ese siete también otra vez para decir mirar al tiempo final constantemente y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios todo esto ya es la segunda tongada pero fijaros dice que el primer mes del primer día del primer mes eso que época es año nuevo pero religioso y eso es es Nisan es primavera o sea que vemos como hay una partida también del pueblo que bueno esta partida hemos dicho en dos veces separadas entre ellas la primera y la segunda y la segunda también tiene unas características muy interesantes que es en primavera cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto también en primavera en Pascua porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos en estas 7 6 y 10 nos dice la lección dice Esdras estaba etiquetado como un escriba o maestro diligente y de corazón preparado la palabra diligente literalmente significa rápido lo que sugiere que era rápido de entendimiento y en el manejo mental de la información esto es una característica también que debe tener un dirigente suena de alguien que tenga que recibir mucha información y gestionarla y presentarla para leccionar a las personas para darles esta información seguro que sabéis de quién estoy hablando esdras tenía una mente rápida era conocido por su conocimiento y su astucia mental con respecto a la ley de dios además el hecho de que el rey haya elegido a esdras para llevar a un grupo de israelitas a judá es un testimonio del valor y la capacidad de liderazgo de esdras bueno eso es comentario del que del que hace la lección luego nos recuerda el decreto de Artajerges que fue el tercer de los decretos recordad que a partir de ese decreto es cuando ya empieza la reconstrucción en tiempos angustiosos de la plaza y el muro y ahí es cuando empieza a contar el año 457 antes de cristo que empieza a contar los 2300 días tardes y mañanas o años o sea que fijaros después de este cautiverio es cuando empieza la profecía de las profecías que iba a acabar en en 1244 pero que por el camino nos iba a mostrar el momento de la venida del mesías del primer del primer advenimiento o sea que después de un cautiverio después de un tiempo de sufrimiento por no haber hecho las cosas bien luego viene pues el señor con la liberación y la demás mostrada también a Daniel en profecía que dice el nahuay que Daniel cuando le pidió a Dios por la liberación del pueblo de los 70 años de Babilonia porque vea que ya estaba cerca lloraba lloraba para que fuera liberado dice que luego es cuando el ángel Gabriel le presenta toda aquella profecía en la cual ya entraban los 2300 días y dice que él pues que se pegó bueno un lío como hoy hablamos en lenguaje y quedó como postrado y dice guay para cuándo será esto y dice para más adelante para mucho tiempo entonces es cuando dice que se postra y se demuda su rostro pensando quizás que a lo mejor Jerusalén no sería liberado hasta saber cuándo pero luego las profecías de Jeremías le hacen ver la luz pero bueno es importante interesante como están mezcladas estas dos profecías una después de la otra y como ya después de estos momentos de 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 profetizada y el inicio del juicio investigador ya en 1844 ya le estaba mostrando todo lo que iba a acontecer después de todo esto es interesante notar como hay tres edictos para salir salir y volver a edificar el templo y la y la ciudad de Jerusalén pero si nos paramos en el primero y en el segundo edicto ahí no podemos poner la profecía de los 1300 días porque no va a ningún sitio pero en cambio si tomamos el tercero nos llevas hasta en primer lugar el Mesías el ungido por eso es esta la que tiene cabida la que hay que tomar en cuenta el tercer edicto porque ese es realmente donde nace esa profecía que nos lleva hasta 70 semanas a la mitad de la semana de la última es cuando Cristo es no, perdón en la semana 69 Cristo es bueno, en la 70 en la 70 al final al mitad de la 70 sí bueno, es bautizado en la 69 sí, bautizado al principio de la 70 es bautizado a la mitad de la 70 es quitada su vida en el Calvario y al final es la culminación que es con el apedramiento de Esteban cuando culminan esas 70 70 semanas pero ese es el tercer edicto es el único que encaja con la profecía los otros dos no y hay muchas instituciones o religiones que han querido encajar los otros y no tienen encaje el único es este eso es interesante sí, sí, sí que sea necesario tres también muy bien la lección del jueves se titula la importancia de la educación nos recuerda Esdras 7, 6 y 10 dice este Esdras subió de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés de Jehová Dios de Israel que Jehová Dios de Israel le había dado y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para cumplirla bueno ya lo hemos leído y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos dice la profunda devoción de Esdras por Dios y su decisión de estudiar practicar y enseñar la palabra de Dios lo prepararon para un ministerio mayor en Israel que muchas veces nos olvidamos de que realmente nuestra vida tiene que estar muy ceñida a Dios tiene que haber no podemos ceder en ningún punto si queremos que el Señor nos use nos utilice porque ya no es solo cuestión de una persona sino que todos hay un mensaje también en Tercererías ya hay una iglesia en Tercererías y todos tienen que hacer su parte y todos tienen que hacer un trabajo y nuestra imagen ¿quién ha de ser? pues Cristo mismo y hay que estar preparados para ser puestos en algún lugar donde Cristo decida donde Dios decida en el momento que sea pero para eso tenemos que estar muy afianzados en la educación cristiana dice Elena White profetas y reyes nacido entre los descendientes de Aarón éste recibió preparación sacerdotal además se familiarizó con los escritos de los magos los astrólogos y los sabios del reino de Medo Persia por lo tanto perdido total perdido ya no puede decir la verdad nos están diciendo eso ya que si hablamos de estas cosas ya estamos perdidos no podemos nos están engañando por lo tanto Esdras ¿qué hizo? él quería saber la verdad pero quería saber conocer también lo que los demás hacían ¿por qué lo hacían? ¿para poder qué? él quería llegar a la gente es lo que está escrito también aquí quería llegar a mucha gente quería enseñar la ley a la gente pero él estaba docto en eso podía llegar a los demás ¿por qué? porque sabía de que sufrían los demás decir que eso no sirve es como decir que un médico no necesita conocer las enfermedades exacto pim pam exacto sí sí exacto solo la curación pero no las enfermedades entonces no tiene sentido pero no estaba satisfecho con su condición espiritual anhelaba estar en completa armonía con Dios deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina él venía de conocer eso pero él quería más de manera que se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica esto lo indujo a estudiar con diligencia la mayoría perdón la historia del pueblo de Dios según estaba registrada en los escritos de los profetas y los reyes escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana comprender por qué el pueblo está sufriendo los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados preservar y multiplicar los escritos sagrados dedicó su vida eso lo recuerda también a los valdenses su manera de actuar era esta educados para predicar y para multiplicar y distribuir las escrituras recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir impresionante ¿verdad? estamos leyendo esto ¿no? y los que hemos conocido la historia de los valdenses la palabra pura así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente le comunicó un conocimiento de valor inestimable o sea fijaros el hecho también de hablar a los demás le proporcionó a él un conocimiento inestimable al final en la lección del viernes hay más citas que las voy a leer todas y con esto acabaremos si no tenéis nada más que decir dice también de profetas y reyes llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos lo rodeaban durante los años restantes de su vida tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo Persia como cuando se hallaba en Jerusalén es igual donde estuviera es igual donde estuviera él predicaba lo mismo su obra principal consistió en enseñar a medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía aumentaba su propia capacidad para el trabajo fijaros el concepto cuanto más hablamos a los demás de lo que aprendemos más aumenta nuestra capacidad para trabajar era hombre piadoso y celoso como os dicho antes fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria en la obra de reforma que debe ejecutarse hoy ¿qué dice? se necesitan se necesitan hombres que como Esdras y Nehemias no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado ni reúnerán vindicar el honor de Dios y eso no es sólo para el líder o el dirigente líder no me gusta dirigente no es sólo para eso es para todos nosotros porque si no tampoco entramos en el reino de Dios no pues no ya lo hará el dirigente ya nosotros ya bueno lo que él vaya haciendo nosotros vamos haciendo ¿qué dice? no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado ni reúnerán vindicar el honor de Dios aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal no callarán ni cubrirán esto con un manto de falsa caridad ¿qué dices? ¿no será por culpa nuestra? después de hacer el estudio ha dimitido bueno a lo mejor la conciencia no al tanto con esto porque lo quiero volver a leer aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal ni cubrieran esto con un manto de falsa caridad está volviendo a mencionar la falsa caridad en medio de este contexto está hablando del futuro está hablando de hoy de cómo qué está haciendo la iglesia con la caridad falsa como excusa para meternos a todos en una en un gobierno único recordarán que Dios no hace acepción de personas eso creo que lo recordamos la semana pasada ¿verdad? ¿recuerda? estas personas recordarán que no hay acepción de personas fijaros cómo es increíble que esto lo escribieron en Hawaii y está describiendo lo que hemos vivido hoy ayer la semana pasada es realmente para quitarse el sombrero ¿no? lo que estamos leyendo aquí no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos toca cantar la caña recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el espíritu de Cristo y a mí me gustaría recordar mira ahora que ha salido este tema un texto bíblico a veros si me acuerdo dónde estaba ni al pobre distinguirás en su causa ¿qué contexto está esto? no admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para hacer mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios ni al pobre distinguirás en su causa la falsa caridad en otros dicen en su juicio o favorecerás al pobre en su juicio etcétera o en sus litigios solo por ser pobre bueno eso ya es agua pasada pero es interesante que Esdras aquí nos lo mencione y es increíble que la misma lección lo ponga aquí para recordarnos la lección anterior no cuando el agua dice que la escuela sabática es el corazón el alma de la iglesia a ver dilo yo nunca me acuerdo de esa cita aquí se habla acerca del espíritu de cristo bueno el espíritu de cristo sabemos que para unos era amoroso para otros era contundente para los escribas y fariseos no tenía miramientos hipócritas generación de víboras es decir las llamaban lo que lo que fuera y y bueno y en parte hemos hablado aquí de neemías neemías quería hacer una reforma pero cuando llegaba el sábado que ocurría que venían mercaderes y hacían que los israelitas tuvieran que traspasar el sábado comprando productos entonces que hizo neemías cuando llegaba el sábado cerraba las puertas de la ciudad y a los mercaderes que se quedaban ahí esperando a que se abrieran les decía si no os vais os echo mano es decir que era contundente era contundente o como Cristóbal fue en el templo sacando aquellos cambistas pues neemías tenía también ese mismo espíritu ese mismo carácter y es un carácter que debemos tener debemos ser amorosos con los que siguen la verdad contundentes con aquellos que se burlan de ella decir o no las cosas son así lo sentimos pero son así y si esos tienen que ser incluso nuestros ex hermanos por así decir pues tenemos que ser así porque como veremos también en Esdras bueno los que los sabatecos supongo que lo hablarán había unos que querían detener la obra y la obra que es detener con los paralelos detener el ministerio se ha querido detener el ministerio pero sabemos como hay que ser fiel y el señor estará ahí protegiendo y ayudando para que la obra siga adelante dice que hay algunos que querían ayudar no decían que no no veían muy claro pero querían ayudar querían distorsionar sí pero a ver les dice no no ya construiremos nosotros ya construiremos nosotros porque ya veía que se metían para bueno con esas citas que a veces que empleamos no no mira nosotros te diríamos cómo tienes que predicar cómo tienes que enseñar esas citas que el lenguaje utiliza bueno con el tercer Elías lo utiliza tal como lo haces no te equivocas es demasiado vehemente y es distorsionar perjudicar que así como salieron bueno que así como salieron así como salieron de de allá de de Egipto los los hebreos que juntamente con ellos habían salido muchos otros que también eran de ahí ¿no? pero para qué habían salido de ahí dice que ellos eran los que ocasionaron muchos problemas en el trayecto de la camina y entonces ahora bueno ahora en ese tiempo de en el tiempo de Esdras y de Nemías que también habían salido muchos que también justamente lo que estás comentando ¿no? que querían ayudar querían estar ahí y tal pero era nada más que para para hacer problemas pero también quería decir que cada vez estoy más impresionada porque al ser adventista de de muy joven me doy cuenta que que prácticamente no no conocía muchas cosas ¿no? como el apocalipsis que está escrito en Kiasmos y que si no lo conoces puedes tergiversar mucho lo que lo que Dios nos quiere decir ¿no? y al no conocer se puede estar predicando como hoy mismo pues muchos líderes dentro de la iglesia adventista están hablando que que el juicio el juicio de los vivos está empezará por la por la iglesia católica por el papa ¿sabes? entonces yo me quedo ahí un poco bien impresionada y digo vaya que esto yo no si no hubiera salido de la iglesia es que ahora mismo yo digo estaría perdida porque sin conocer de todo esto ahorita ahora yo estaría hablando igual o cada vez tal vez peor uno no sabe pero es importante ¿no? estar como es tener ese deseo de conocer más no solamente lo que es la palabra de Dios sino conocer a la vez también de todo lo que predican los otros así como como se critica tanto ¿no? a este mensaje que hay que solamente jesuitas que solamente jesuitas y como hace unas semanas envió un hermano en WhatsApp que en la iglesia allá en una iglesia de allá de Bolivia justamente en Cochabamba están predicando que los jesuitas han hecho mucho por la iglesia adventista y que son muy buenas personas ¿no? entonces claro cuando no conoces todo eso que eso te lo meten y te lo crees y vas predicando y dando una falsa verdad ¿no? entonces por eso yo quiero decir también a otros que no se desesperen porque tenemos que limpiar saliendo de lugares así tanto sea de una iglesia adventista de una iglesia pentecostal o de una iglesia católica que uno no se desespere por no conocer por no en ese momento tenerlo claro ¿no? que porque se tienen que despegar los la venda de los ojos y los oídos limpiarse la mente tiene que hacer una limpieza lo bueno es que ya estamos en el camino ya estamos en el camino y tenemos que seguir seguir escuchando estos mensajes porque quieras o no estos mensajes no a buenas y primeras dices uy si esto es así es asá ¿no? tienes que asimilarlo tienes que entenderlo y eso para muchos tal vez es poco poco a poco ¿no? pero la verdad es un privilegio uno se quedará más asombrado cada vez más y por todo lo que vas escuchando los otros predicadores aún más pero hay que estar seguros de que este es el camino y aquí estamos siendo dirigidos por un capitán que Dios lo ha puesto quiero hacer un tipo de rectificación porque estoy buscando y como muchas cosas se le atribuyen en el lenguaje parece que esto de que la escuela sabática es el corazón de la iglesia se le atribuye pero nunca lo escribió quizás pueda ser verdad quizás pueda ser verdad pero es algo que se repite en la iglesia adventista como que es del lenguaje yo había leído de Elena White algo al respecto pero no sé creo que era en varias páginas y dicen todas lo mismo que ella nunca lo escribió pero bueno habría leído de Elena White que era como la espina dorsal o el puede ser pero no sé en qué libro ahora mismo y como siempre decías la cita digo ¿será que él se acuerda? habrá que buscarlo más a ver si a lo mejor otro lado dice no, no sí lo digo pero aparentemente hay muchas páginas que dicen que no lo escribo yo recuerdo haberlo leído leer eso que realmente y haberlo comentado con él pero hace muchos años ya cuando ya al principio sí como que realmente la escuela sabática era el lugar donde realmente se aprendía y que no se podía desestimar o sea que había que ir a la escuela sabática había que participar en la escuela sabática y eso hacía que creciera la iglesia más que el culto incluso el culto evidentemente hay que escucharlo y tal pero en el culto como no puedes participar es un poco diferente pero la escuela sabática pues decir es decir oye mira pues esto sí esto no y sin miedo y edifica edifica la iglesia lo que no sabe uno sabe el otro bueno ya buscaremos muy bien pues ya acabamos aquí con una oración si nadie más quiere decir nada más Luis vos fue la oración padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias señor por esta escuela sabática que nos has dado ayudanos a estar atentos a toda tu